Te dejaron solita, mami, felicidades Si estás bellaquita como yo, y quieres ser maldades Si te vieras como te veo yo, sería tan diferente Una guachita como tu novia visto en este continente Dime quién fue tu creador pa' felicitarlo personalmente Rodeo de mujeres en el club, pero si no estás tú no en mi ambiente Paso metido en tu perfil, aunque me siga mil gente Me gustaría que seas yo, pa' que va como se siente Sé que tengo mi historial, pero al menos déjame que lo intente Sé que te dañaron, pero no todos los hombres mienten Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a la nube Voy a ser el amor de tu vida y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti, bebecita, yo te impuesto pa' que de ti me enchule La canazo pa' quitarla, no pa' que se acumule Baby, en verdad que tú motivas Ojalá te vieras desde mi pupila cuando esté en ti Y me creas cuando decías que tú vas a ser mía, ya tú estás vertía Hablando la real en mi cora, me tía, tía, confía Anoche sueñe que me lo movía, no como otras que aparecen de Ikea Se ve en ese traje lo que hay, si con ropa eres bandida De vestida te la traje, pa' mí tal vez Te crearon con ella y pa' comerte de por vida Yo te quiero pa' más de una ride Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a la nube Voy a ser el amor de tu vida y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti, bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las canazos pa' quitarla, no pa' que se acumule Yo porque te daño pa' ponerle la cuarenta a la carota Y es que tu cuerpito me sube la nota Me llevo a las nubes más que pa' la otra Lo importante es que tú que lo hago mi mascota Y es que tu sonrisa a mí me mata Na' pa' la tele porque rescatan Mamá se lo encima de mi plata Pa' olvidarme de las demás gratas Que te está distinta, será tu pinta Tus fotos de inca, mami tú estás linda Mi tía maldice de colores los pinta Una chica como tú y yo la veía tinta Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a la nube Voy a ser el amor de tu vida Y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti, bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las canazos pa' quitarla, no pa' que se acumule Si te vieras como yo te veo Más tú misma te dieras un trofeo A tu lado cualquiera se siente feo Tú estás dura y voy a subir las consecuencias Tú dime pa' juntarnos a tus creencias Te toco y vas a ver la diferencia Conmigo hay pa' Versace y pa' Valencia Ella dice que quiere que el tanque se lo deje lleno Soy un diablo para de lo bueno También me cuesta confiar de nuevo, pero yo me atrevo Sé que el género masculino te dañó Pero llegué yo pa' sanarte No soy igual al otro, no hay de qué preocuparse Parse, qué chimba, lo hicimos, fumamos y seguimos No le hicies la culpa al alcohol Sé que se te salió y te quiero en plena penetración Yo me arriesgo por ti como doble de acción Nuestro futuro brilla, póngase gafas de sol, bebé Quiero que seáis mis bololas Y nunca más la vida se sentirá sola Llámame de una que de una le llevo Mami, no tengáis miedo Si me pongo pa' ti Te juro que te voy a llevar a la nube Voy a ser el amor de tu vida Y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti, bebecita Yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las ganas son pa' quitarla No es pa' que se acumule Dímelo Chile Ayro Vera Gino Mella Anthony Flay Vez Y el Sazón Borigua Lenita Várez El Capitán Yandé Y el Candé Square House Elite Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracase Y yo tu fiel creyente Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío, otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Dos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba Pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comió otro culo Pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti Yeah, yeah Y, y, yo de ti Y, y, yo de ti Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti Y, y, yo de ti Y, y, yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Me dejé mentiras de pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste 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 de mí Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte a mí Follow me, doy life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu guima Mueve los calles y te da el ritmo del tic-toc Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, en ellos los notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón No te vas a poner solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar Te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale, ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu guima Lo que deseamos el tic-toc Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Y yo la sigo enamorando Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, ya estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enlojarte Todas las partes Conmigo llegándote, dándote, tocándote, calentándote Baby dale, ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu guima Lo que deseamos el tic-toc Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quiénes, ya tú sabes quiénes son Flow menor Clamajota El más que suena Flow menor Nos vamos matando Rrrrrrr Que todo le voy a ver dónde estás en el bar Me voy a sacar, te voy a arrastar Me me llevan a pagar celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Volame en el mar Si yo quiero contigo y tú vienes conmigo dime si se da Conmigo anyway Millen Un body like that, pump it como a black eyed piece Sus demás se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de medusa, freeze Un cuerpo que hipnotiza, pide de rojo pa' la envidia Va con la mente fría, hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Le sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y subió de nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusiva, le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi, una loca fancy Mala pero cutie, no existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo, ecstasy Están soñando con verla, vis a vis Los nenes notizadas con su sex appeal She gotta walk like hearty She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell nobody Can't be your sugar mommy Haciendo el work like Riri Tiene la velocidad de un brody Ella es dueña de la city Con un rooftop en mi body like that Puppet como Black Eyed Peas Sus demás se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de medusa, freeze Y cuando sale la luna va perdiéndose Pero tiene muy claro lo que siente Su pelo lacio con el viento está moviéndose La mente fría y la sangre caliente Una perra exclusiva, le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi, una loca fancy Mala pero cutie, no existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis Los nenes notizados con su sex appeal Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, más de una paga recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se da clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Las lostlas, una locura Con la noche vila que joviga que joviga que queigi kek 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 clear Como ahora esta bella que joviga 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 Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me descomode Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Papi, tú estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me dijiste que esta noche pasaría Y me requieres de lavar de nada Y ella dice Una sopa cruce azul y vamos a ir a este club Porque ella solo quiere Por la noche bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo Desapare, queme, corre caminos explotando como TNT Tu bella atuándome, la bella tienda el swing Mami te hace mucho pensarlo me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ sube de perreo Me gustan que me da incomode Para la noche bella Que bella, que bella, que bella, que bella Que, 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 que Que bella, que bella, que bella, que bella Que bella, que bella, que bella, que bella Anitta, Anitta Beso, beso bruma Ahora no me ve Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Dónde estás? Sala Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos Quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tu chiquita es la única La rebota fumando marihuana ¿Dónde está con mi música? Me enamoré de una puta Y creemos ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me llamo a Pachero solo Ser el capitán de Tola El cero es peor pero está solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami, tu patina me Ando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Ando Ando Millones contando Con el fira atando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta del Lambo Y ese todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te revuelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, yo no lloro Lo único que pienso es en dineral Pichazo, déjame salo En serio me gusta la pistola Yo conco trilo, mami, te oro Soy mi padre por toda esta ranja Pero no te quieren dejar en el mar Jaja El murciélago, mami Ando Millones contando Con la banda bajando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé Ando Y en las rocas lo andamos raggedeando 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 Tú te lo quitas, yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Y mira lo rico aquí te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Los cabrón que te quedes se traje Chanel Tú te lo quitas, yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría, tú es de loco Me pusiste en el foco, pelo rizo La baby es caviar y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven, pégate a mí, te pegaste en la loto Explota la tarjeta al pin que le puse a tu cisco Uso que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos, vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra Sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados, baby yo soy el que es Todo este dinero puedo gastarlo junto ¿Tú quieres el paté? Si, pa' que brille mami, te lo endiamanté Chingando me ganaste el primero Pero el segundo te lo empaté ¿Qué? Y es que tu padre no te quiere conmigo Pienso que yo brigo con kilos Dicen casi pandido Dile que sin mí este mundo no te hace sentido Y dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan, pa' Miami conmigo Yo tú te vas Mira lo rico aquí te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se trae Chanel Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rico aquí te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se trae Chanel Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera, se pasa rompiendo la disco y seguridad tiene Todo el mundo le tira pero con ninguno ella quiere na' De las puñetas, ma' Tú estás rico, estás completa Y tienes todo lo que me incita a pecar Y es que tu padre no te quiere conmigo Seguro piensas que yo me busquelo Será porque te busco en el canal Dile que se quede tranquilo Y dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo tú te vas Lo, 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 night Estamos luna y traete una amiga y nos tiramos dos pa' dos a ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Gaby Jedi El Marciano Dime Río Yes, yes, oh Nosotros no somos este planeta, no somos seres sobrenaturales ¿Qué? 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 Si te quiero con placer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere pero si se lo pongo lo que aquea Sé el que está de que a ella se la llega El juguete oscuro pa' que no lo vea Tú te haces la tonta Sé que te trae y te te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Me doy forma como loca No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más pa' que veas como estoy ahora ma' win Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo y como tú te mueves Así sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Ella es la reina de la patrona Luego el problema es que no sé qué feo eso son Yo no me respondo a mi cabrona La ropa para colecciona Quiero verte juguetona Cargame la cuarentona Si anda conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando el amazona Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabe que también soy humilde Aunque tenga diamantes y un par de tickets A ellos si todos les multiplique Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los besados El mejor está El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Estamos haciendo millones On the shit Me tocan esta shit Tú sabes Never on the shit Me tocan esta shit Me tocan esta shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!